Música Venga se busca yo, vamos a cantar Venga se busca yo, vamos a cantar Cándale comienzo a la Navidad Cándale comienzo a la Navidad Venga se busca yo, vamos a cantar Cándale comienzo a la Navidad Cándale comienzo a la Navidad Familía se amigo tiene celebrar Comidas y amigos quieren celebrar Venganse buscando, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad Venganse buscando, vamos a cantar Venganse buscando, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad A darle comienzo a la Navidad A quien nos quiera hay que contactar A quien nos quiera hay que contactar Venganse buscando, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad Venganse buscando, vamos a cantar Venganse buscando, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad A darle comienzo a la Navidad Escuchen el fondo, me puedo volar Escuchen el fondo, me puedo volar Venganse muchachos, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad Venganse muchachos, vamos a cantar Venganse muchachos, vamos a cantar A darle comienzo a la Navidad A darle comienzo a la Navidad A darle Que nos apoyen a la Navidad Vengan a la Navidad Vengan a la Navidad Gracias a todos Agradec Land A la Navidad Aнов A oppose Díganse por los leyes de la montaña 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 Díganse por los leyes de la montaña